Hola, buen día. Mi nombre es Kleiber y en este vídeo seguiremos con nuestro proyecto de control de bancos y seguiremos descubriendo la velocidad de Windows al programar. Si recordamos y vamos a agregar nuestro botón para consultar lo que es la información de nuestros bancos. Vamos a agregar el botón. Entonces podemos darle control-c, control-v para poder copiar el botón. Le damos barra espaciadora para modificar el título. Vamos a darle consultar y vamos a cambiarle el icono para que sea acorde a la consulta. Vamos a darle en lo que es la imagen. Vamos a catálogo. Buscamos algo que tenga que ver con consulta. Vamos a buscar un ojo. Vamos a poner este que tenemos acá. Le damos ok. Le damos ok. Le damos aplicar y le damos ok. Quedó corregido nuestro icono. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer en consultar? En consultar obviamente lo que necesitamos es que en el formulario de bancos nos presente única y exclusivamente la información en solo lectura. Desaparezca estos botones puesto que ya no tenemos que agregar y desaparezca también el botón de aceptar. Vamos entonces a codificar nuestra ventana de formulario. Esta ventana yo quiero que se comporte. Vamos a ir al código. Le damos código. En el modo de apertura vamos a agregar uno más que en este caso ya lo tenemos más bien. Sería consulta y vamos a ponerle configuración. Consulta. Esto se tiene que comportar como consulta. Le damos que vamos a crear lo que es el procedimiento. Le damos que sea nuevo procedimiento local. Le damos agregar. Vamos a crear procedimiento. Y ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que cargar la información primero. Vamos a cargar la información y vamos a ponerle hredsetfirst que busque en lo que es la tabla bancos por medio del id bancos que es el campo y que nos ponga lo que es el id bancos que es la variable global que nosotros estamos recibiendo. Recordemos que es esta variable que estamos recibiendo acá. Entonces nos vamos. Señalamos la consulta con F2. Podemos irnos en este caso al código del procedimiento. Le damos F2. Le damos F2. Ya tenemos. Entonces en este momento ya encontró en la base de datos y enseguida vamos a hacerle un file to screen. Para la ventana. Para que todo lo que esté enlazado con el archivo se presente en lo que es la pantalla. Vamos a cambiarle también lo que es el título. Recordemos que para cambiarle el título es mywindows.title o título es igual a consulta de cotización. Vamos a darle cotización. Control S para grabar. Ya tenemos. Entonces cambiamos el título. Leemos el archivo en la base de datos y desplegamos la información. Con eso ya debería de funcionar. Sin embargo, también necesitamos en este caso que el componente de nombre del banco se vuelva solamente lectura. Vamos a hacer eso también. Vamos nuevamente a nuestro procedimiento configuración consulta y le vamos a poner acá que edt bancos punto punto para acceder a la propiedad de estatus. Sería estatus que es igual. Nos presenta las diferentes opciones para estatus. Va a ser solamente que lo muestre. Podemos ponerle también si pudieron notar. Tenemos también la opción para ponerlo en graded o oscurecido. Vamos a ver. Que sea nada más. Display solo. Que solo lo muestre. Y vamos a hacer algo más también que Windem nos permite. En este caso, por ejemplo, tenemos que los botones agregar. El botón de borrar y el botón de aceptar no queremos hacerlos visibles. Que desaparezcan puesto que esto solamente es una consulta. Para hacer eso, nosotros tendríamos que hacer en otros lenguajes o de manera manual. Tendríamos que ponerle en este caso es el botón btn aceptar punto punto visible es igual a false para que no lo presente. Tendríamos que hacer también btn agregar punto punto visible. Regresamos. Visible visible igual a false. Y btn borrar. Esto es visible igual a false. Aquí tengo un error. Es false. Y tendríamos, vamos y veamos cuántos controles son. Uno, dos, tres. Son tres botones. Es el de agregar. Es el de borrar. Y es el de aceptar. Entonces tenemos que es este de ID bancos. Esto no es necesario. Aquí se me pasó uno. Es aceptar, agregar y borrar. Esos tres botones son los que necesitamos desaparecer. Si nosotros corremos nuevamente esta ventana, obviamente nos va a pedir lo que es el parámetro. De hecho, una de las ventajas que tiene Windows también es que nos permite incluso correr una ventana o ejecutar una sola ventana con parámetros. En este caso me está pidiendo lo que es el modo de apertura. Voy a ponerle que sea alta y yo puedo poner manualmente los parámetros para probar mi ventana. Es una gran ventaja que tiene que tiene Windows. Entonces el ID banco le vamos a poner que sea el número dos. Le damos OK. Nos presenta lo que se debe haber presentado aquí la información. Vamos a ver por qué no. Vamos a poner lo que es un debug. El debuggear. Eso nos ayuda. Sabemos que nos ayuda mucho también. Vamos a poner acá y vamos a ver si entra a lo que es el código. Vamos a ejecutar nuestra ventana. Le decimos que salta el ID 2. Veamos en nuestra base de datos si existe ese ID 2. A lo mejor no existe por eso no presenta la información. Le damos clic con el botón derecho. Nos vamos con la herramienta TWD Map. Y podemos ver que sí existe lo que es el ID 2. De hecho debería ser Banco Colombia y la imagen del Banco de Colombia. Entonces quiere decir que sí el dato que le estoy pasando es correcto. Pero algo está sucediendo acá. Corremos nuevamente. le decimos que sean los mismos parámetros. Le damos OK. Y no entró a la de consulta. Entonces debo de estar pasando mal lo que es el parámetro. Pero me debió haber hecho. Vamos a hacerle un debug acá. Vamos a correr nuevamente nuestra ventana. Es alta. Perdón. Es que yo estoy utilizando lo que es alta. Realmente no está entrando en esta parte. Entonces aquí la confusión es mía. Es consulta. Consulta. OK. Ahí debería funcionar. Consulta. Se queda en el debug. Yo creo que ya ni siquiera va a ser necesario. Le damos continuar. Entro perfectamente a la configuración consulta. O sea que mi error realmente era el parámetro que yo le estaba pasando. Le damos siguiente. Ya nos aparece Banco de Colombia. Yo señalo Banco de Colombia. Estoy presionando mi tecla de retroceso. Y veo que sí me cambió lo que es el título. Pero el ERT en nombre del banco no me lo está restringiendo para solo lectura. Sin embargo lo que son los botones podemos notar que sí los está desapareciendo correctamente. Entonces vamos a ver por qué no este no me está poniendo en solo lectura lo que es nombre del banco. Le damos cancelar. Y nos vamos a la configuración consulta. Aquí podemos notar que debería ser aquí ya tenía otro error. Era edt nombre del banco punto punto este. El estado que le vamos a poner va a ser de display on y solo lectura. Con eso ya debe de funcionar. Corremos nuevamente nuestra ventana. Nuestros parámetros ya están correctamente. Le damos ok. Vamos a darle continuar para que se salte lo que es el punto de interrupción. Y puedo señalar Colombia. Le doy mi tecla retroceso. Y no se modifica. Entonces esto ya funciona correctamente. Ahora vamos a mandar a llamar esta ventana desde nuestra lista de bancos. En este caso el código de este botón vamos a ponerle. Recordemos que este botón le dimos copiar pegar. Por consecuencia trae lo que es la parte de el código de modificación. Vamos a decir que nuestra variable sea el resultado de la consulta vamos a cambiar esto control c doble clic control b doble clic control b y ya sustituimos. El modo en que vamos a mandar a llamar a nuestra ventana va a ser consulta consulta y el id que le vamos a pasar es el que tenga señalado. Entonces tenemos que acá incluso ya no va a ser necesario que nosotros hagamos un refrescado de la ventana. De hecho no va a ser necesario ni siquiera nuestra variable. Vamos a simplemente llamar la ventana y presentar la información que corresponde. Vamos a correr entonces directamente nuestro nuestra lista de bancos. Le damos ejecutar vemos que tenemos vamos a ver la información de Banco de México le damos consultar teníamos el punto de interrupción podemos quitar todo si pusimos varios si ponemos varios puntos de interrupción en la opción de punto de interrupción eliminar todos los puntos de interrupción podemos quitar todos los del proyecto le damos eliminar le damos continuar y perfectamente nos aparece Banco de México Banco Azteca le damos consultar y nos aparece Banco Azteca esto ya está funcionando perfectamente bien ahora vamos a mandar a llamar esta ventana desde nuestra ventana de inicio y vamos a ver una característica más que nos ayuda en la parte de interfase gráfica de Windows vamos a irnos a ejecutar todo nuestro proyecto cuando ejecutamos por primera vez nuestro proyecto en este caso hemos estado probando ventana por ventanas independientes pero cuando ejecutamos todo el proyecto nos pregunta cuál es la ventana de inicio que vamos a tener en este caso va a ser nuestra ventana de inicio obviamente le damos ok le damos clic en bancos nos aparece lo que es la parte de la lista de bancos pero podemos notar algo que en el momento que nosotros le damos doble clic para expandir esa ventana los botones se quedan acá lo correcto sería que estos botones permanecieran sobre el lado derecho o se anclaran en este caso así se le llama en Windows en el lado derecho para mantener lo que es la congruencia del diseño si le damos restaurar se queda ahí si nosotros jalamos esto se quedan los botones ahí vamos a hacer que estos tengan un comportamiento de anclaje le damos cerrar le damos cerrar y nos vamos a nuestra lista de bancos le damos clic en el botón derecho y le damos en la opción de anclaje anclaje y le decimos quiero que este botón permanezca en la parte de arriba sobre el lado derecho le damos ok le damos clic también al otro botón le damos anclaje le damos de hecho podemos hacer también señalar por ejemplo los dos y darle un anclaje a los dos de un solo clic entonces le damos que sea arriba a la derecha le damos ok si se han dado cuenta les ha agregado unas flechitas acá unas flechas rojas pequeñitas eso indica que estos van a correr hacia el lado derecho nosotros podríamos dejarlos ahí y de manera automática se van a acomodar corremos todo nuestro proyecto abrimos nuestra lista de bancos ampliamos lo que es la ventana y podemos ver que se va sobre el lado derecho vamos a obviamente conserva este espacio que tenemos acá pero vamos a acomodarlos más a la derecha sin embargo vamos a dejarlo ahí porque en este caso necesitamos el espacio para nuestro botón de imprimir eso lo vamos a lo vamos a hacer rápidamente y verán que fácil se hace las lo que son las las impresiones en Winded una de las ventajas de Winded es que trae muchas herramientas ya integradas para sus desarrollos a diferencia de otros de otros lenguajes que a veces tú tienes que obtener o adquirir o buscar opciones para para poder imprimir Winded ya lo trae todo integrado entonces vamos a crear nuestro botón de imprimir control c control v vamos a ubicarlo acá barra espaciadora le vamos a poner imprimir vamos a cambiarle lo que es el icono nos vamos a la descripción y en la imagen vamos a elegir de nuestro catálogo algo que tenga que ver con imprimir sería esto le damos ok ok aplicar y ok ya tenemos nuestro botón de imprimir vamos a acomodar estos botones control s para grabar y vamos a hacer el código que necesitamos para imprimir vamos a irnos al código de hecho antes de hacer un código mejor vamos a ver otra de las funcionalidades que trae Winded que nos prácticamente nos hace esto de manera muy fácil voy a voy a borrar mi botón y vamos a crearlo y crear ese botón de manera automática lo podríamos haber hecho por código también pero lo vamos a hacer en este caso por una de las opciones que trae Windows que nos vamos a la opción de creación tabla listbox y nos vamos a lo que es reporte a partir de un control tabla le damos clic de manera automática se nos crea lo que es el botón nos crea lo que es la el reporte lista de bancos lista bancos le damos ok y vamos a ver que es lo que nos hizo Winded vamos a irnos a lo que es el código y de una le puso una acción preestablecida las acciones preestablecidas en Winded van en esta parte vamos a poner la lista de bancos le doy en la descripción y la acción preestablecida es ver un reporte RPT lista de bancos con el solo clic que nosotros hicimos acá en lista le pusimos reporte a partir de un control nos crea no solamente el botón sino asigna lo que es la acción preestablecida que es ver el reporte RPT lista de bancos y de manera automática también nos está creando un reporte lista de bancos que esto en un momento dado nosotros podemos evitarlo por ejemplo acá le puso un título el nombre de la de la de la de la query si yo le doy barra espaciadora le pongo lista de bancos obviamente también esto estas cosas podemos modificarlas por programación le damos guardar y nos vamos nuevamente a nuestra lista de bancos corremos todo nuestro proyecto le damos bancos le damos imprimir y así de fácil nosotros podemos crear un reporte en este caso con nuestra lista de bancos y otras cositas que le agregó por acá por ejemplo aquí le agregó lo que es la cantidad de elementos que hay que son 8 y otro que es el número de página entonces así de fácil se hace con Windows como podemos ver esto esto que acabamos de hacer con un solo clic al hacerle clic en reporte a partir de un control tabla si nosotros quisiéramos hacerlo en otro lenguaje créanme que si nos llevaría muchísimas líneas de código muy bien pues aquí con esto mostramos e insistimos que con Windows se programa hasta 10 veces más rápido bien en este video ha sido todo deja por favor tus comentarios danos un like si te gustó suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho gracias y activa la campanita